¡Nosotros somos los Molina! ¡No es cierto! ¡Olivy! Bienvenido a este video Si te gusta, quédate Bueno, ok Como en el anterior video Bueno, anteanterior Eso Había una pelotocina bailando Y yo aquí estoy con todo el flow Yo soy sexy Y yo soy sexy Y yo soy sexy Estamos, nos quedamos en el ¿Qué? O sea, los calvos ya no tienen peluca Tienen peluca de llena Yo la verdad, creo que era en el 2023 ¡Va a regresar llena! ¿O de qué va a regresar llena? ¿Eso de qué? Ay, me da miedo Tengo miedo, tío Ya me encerré Sonzo ¡No, no, no! ¡Ah, ya! Aquí podemos apreciar que las paredes Son imaginaria No, o sea, no Creo que me estoy regresando Me estoy regresando Es que, a ver, o sea, lo que están haciendo no es de Dios Y lo saben Sí, te estoy diciendo que tú no eres de Dios Lo siento si te traumé Tú no eres de Dios Eh, la verdad Tus familiares no te lo querían decir Pero yo te lo vengo a decir ¿No es cierto, eh? Una moneda Sí, yo soy de las personas que se encuentran Aunque sea un centavo Y se lo agarra La moneda me engañó ¡No vayas! ¡Romina! Romina Romina Romina, no seas loca ¡No vayas! ¡No vayas! Romina 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 Romina, yo te estoy diciendo que no vayas, Romina Que no, Romina, no Yo le dije Bueno, vamos a intentarlo Yo Y no Es que la moneda no la puedes agarrar Es una trampa Me quedé pelona, tía Ah, bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que? Finquimpro, tocino, pro Para pros, yo Tonto Yo le dije Ah, qué bonito ¿Dónde están novios? Por WhatsApp Una llamada Y se compraron esa cabeza Y se la compraron Y al parecer la niña se adelantó Y dejó al esposo solo Ah, no, no Se lo compraron, se lo pusieron Me engañaron Sí, mirá ¿Dónde está el llamado? Dios mío No tiene cara Para guapas yo Eh, ok Eh, una moneda Estoy hablando como vato de guapu Bueno Nave espacial ¿Y qué hago? Ay, gorda Ay Y aquí están los novios Imagínate yo diciendo que son novios Y que sean Amigos Y yo ando diciendo cosas Ay, no No me la contestó No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Yo estoy muy bonita Ay, es que estoy bien menso ¿Qué? O sea, literal Aquí se nos va a acabar el video Dios Ábrete desamo Gracias Apúrate rayita Ay Eh ¿Segura que eres una cabeza bonita? O eres un payaso Porque no te sabes poner bien el labial Ay, ya pude No hay No hay checkpoint Y si se va Y si se va Pues que le vaya bien Van a poner copyright Tengo sectora Aquí tenemos Abita Yo Ahora tenemos una Adiós Esto se acabó Bueno, ya Vamos a comenzar Por aquí te recomiendo Que le bajes el volumen A tus auríforos O lo que estés viendo Porque Porque voy a gritar Puede que Se murió Alex L L L U V Te veo La flechita dice Que para acá Así que hay que hacerle caso Bueno En este juego No le puedes creer A nada No No Eso me espantó Me peo Ok Quítate 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 Yo soy Tim Bueno Mi película De terror favorita Es Scream Claro Aquí tienes que tener Mucho cuidado Porque te van a empezar A salir Cosas Raras Y muy bizarras Y tengo miedo Soy pro Te tengo miedo Mi bro Le atiné Ay me da miedo Y ahí está el esquizofrénico No No Es Eso no es Ok Ya nos Lo aprendemos Aquí Tienes Acá Vienes acá Pégate 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 No 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 Ah Qué pro Ya tenemos 6 de 10 Qué pasó Algo explotó Dindón Bueno Este va a ser Último nivel Ya estamos en él Está Sí Of course Ay no Este no me gusta Perdón Yo sé que Pancracia no tiene la culpa Veo Veme Estoy muy bonita La verdad No 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 Es que va Va a bajar Ay Y si te llevo Rosa No Yo te dije que le bajaras Al volumen A tu celular Vamos a A B A B A B se murió Tu baby Girl Eres hermosa Estar y 2K Yo tengo 4K Y tú Ay no Es que no se quita Soy capaz de buscar un video Soy capaz de buscar un video Pero porque Yo No manches El esquí El esquizofrénico Me había ayudado Me había ayudado A ver Vamos a ver Que Habí Oh no Oh no Oh no Oh no Me voy a caer La pelotocina Una bola Ay Es de esas La bola de Totoro No soy Otaku Yo solo veo Demon Slayer Y XP Family Porque te recomiendo que veas XP Family Un anime Para reírte Ok Como ya me harte de esto Ay bola de Totoro O sea Bueno Ya me harte Hasta aquí le dejamos Si quieres que le sigan Yo le sigo Pero ya me harte Adiós Adiós Adiós